Y a esta hora nos trasladamos a Bolivia. El presidente de esta nación ofrece su mensaje de salutación de fin de año. Se espera que anuncie nuevas medidas luego del ajuste de los precios del combustible. Veamos y escuchemos. Para informarnos que desde el año 1988 Bolivia importaba 10. Y desde el año 1997 mediante un decreto supremo, 24, 9, 14, entra en vigencia la subvención a diésel y gasolina. Es decir, quiero que el pueblo de Bolivia no entienda. La importación, vale decir, falta de diésel y gasolina, no es culpa de este gobierno. Y la subvención no ha empezado el gobierno de la Revolución Democrática Cultural. La subvención empezó en el gobierno de Hugo Bancel Suárez, el 6 de diciembre de 1997. Entonces, la importación de diésel y gasolina es por falta de producción del petróleo en Bolivia. Y con la subvención, hemos dejado de, como, incentivar la producción del petróleo. Y el decreto supremo, 7, 4, 8, es para incentivar la inversión para el petróleo, pero también para acabar con la corrupción mediante el contrabando. En Bolivia, ¿en cuánto se vende el barril de petróleo? Y mediante gasolina importada, a valor de 27 dólares. ¿Y cuánto está en el mercado internacional? Está 90 dólares. Los prestadores, los prestadores de servicio, los operadores en la exploración para petróleo, inclusive nuestra empresa del Estado, YPPB, no puede invertir en la exploración, en la explotación, porque es una inversión a pérdida. Y, por tanto, si no, tomando esta decisión, con seguridad, va a seguir creciendo. No hay importación, porque hay necesidad, el mercado nacional va creciendo. Entonces, si queremos que haya nueva inversión para petróleo, por tanto, gasolina y diésel, obligado, ese inversionista tenga utilidades. Lo contrario, repito nuevamente, seguir ampliando mayor cantidad de importación en diésel y gasolina. Este año 2010, ¿cuánto se ha gastado en la importación de gasolina y diésel? 660 millones de dólares. Datos exactos. De estos 660 millones de dólares, ¿cuánto se va a la subvención? 380 millones de dólares. De los 380 millones de dólares, ¿cuánto se va de contrabando? 150 millones de dólares. O sea, el decreto supremo 748 es para evitar el contrabando, es para incentivar la inversión, para que Bolivia no siga importando diésel ni gasolina. Aquí lo más preocupante, querido pueblo boliviano, es el tema del contrabando. Yo saludo a instituciones del Estado, hacen los esfuerzos, como la policía, las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas Armadas hemos creado comandos conjuntos, comando conjunto amazónico, comando conjunto andino, comando conjunto del Plata, para impedir el contrabando. Por día, por lo menos, el comando conjunto andino, en este momento, incauta mil litros de diésel, diésel y gasolina. Y va aumentando. Pero ¿qué hace, lamentablemente, algunos de nuestros hermanas y hermanos? Llevan gasolina o diésel en mamaderas, en termos, hacen una faja especial en la cintura, donde tienen sus bolsitas, y así sacan de contrabando diésel y gasolina. Mototaxistas. Se cargan full, salen a la frontera, dejan, nuevamente vuelven, otras veces se cargan, otras veces van a dejar allá. Algunos de nuestros compañeros transportistas del transporte pesado, se cargan full, pasan a la frontera, dejan, vuelven otra vez. Algunos transportistas de Argentina o de Perú, los llamados mochileros, mochileros, tienen doble tanque, entran de afuera, con combustible, hasta llegar al surtidor, se carga en su tanque, en doble tanque, se van allá, y llaman feliz. Encovija, llaman litros por litros. Es un contrabando hormiga, y ahí Bolivia pierde 150 millones de dólares este año. ¿Qué culpa tenemos? Nosotros, como gobierno nacional, se ha habido una subvención que empezó en la anteregestión, un decreto supremo por un presidente neoliberal, y eliminar ese decreto supremo 24.9.14, eliminar un decreto de un presidente en un gobierno neoliberal. Si en Brasil, el precio de gasolina cuesta 10 bolivianos con 52 centavos, y en Bolivia cuesta 3 bolivianos con 74 centavos, enorme la diferencia. Si yo hago pasar un litro de gasolina, gano 7 bolivianos por litro, si hago pasar 10 litros, tengo 70 bolivianos, y se va, esta es la sangría económica del pueblo, de los recursos económicos del pueblo boliviano. Entonces, querido pueblo boliviano, esta decisión que tomamos, por supuesto, es duro para la economía nacional, para la familia, duro para la familia, pero, ¿cómo cuidar la economía nacional? Perdón, y estamos cuidando la economía nacional con esta decisión que hemos tomado como gobierno. Para aclarar, el pueblo boliviano, no es el compañero Álvaro García Linera, no son ministros, ya iban debatiendo desde antes, cómo eliminar la subvención para recuperar los 380 millones de dólares de subvención, o para recuperar los 150 millones de dólares. ¿Y por qué crece el mercado interno? Ustedes saben que en temas del trigo hemos mejorado, hemos ampliado las áreas de producción, porque hemos dado crédito con 0% de interés para mejorar la producción del trigo. Cuando llegamos, cuando llegamos al gobierno en el 2006, en Bolivia solo se producía el 20% de la producción del trigo, 20% para el mercado interno. Ahora estamos produciendo 45%. Lamentablemente, las donaciones de Estados Unidos, de Canadá, mediante el PL480, nos han creado una dependencia total hemos mejorado, por tanto, el mercado interno de diésel o gasolina crece, ha crecido con 15 o 20% la producción de soya, pero también deben ser claros y sinceros con el pueblo boliviano, por culpa de algunos de nuestros hermanos, y ese es el tema controlando los llamados movilidades chutos o indocumentados han crecido, eso requiere diésel o gasolina, pero lo peor es el tema de contrabando. como va creciendo la producción, como va creciendo también movilidades, va creciendo el mercado interno y para este año está presupuestado para importar diésel y gasolina 1.002 millones de dólares. Seguro que de los 1.002 millones de dólares la subvención va a ser cerca a 600 millones de dólares. Estamos calculando, estamos hablando del 2011. De los 600 millones de dólares de subvención, seguro que casi el 50% va a ser de contrabando. y que no hayan políticas de incentivo en la inversión para gasolina y diésel. Esta es la preocupación y por eso hemos decidido nivelación de los precios de educo alburos en Bolivia mediante el decreto supremo 748. Por supuesto, es difícil para mí, es difícil para el gobierno nacional, pero queridos hermanos pueblo de Bolivia quiero que sepan, con esta medida yo no estoy cuidando mi imagen, estoy cuidando la economía nacional. ¿Cómo tantos millones de dólares pueden ser afuerza en vez de que esos millones de dólares vengan aquí para mejorar salarios, para mejorar la inversión pública? Sería el responsable con el pueblo boliviano solo por cuidar la imagen del presidente, del vicepresidente, del gobierno nacional, callar y callar y engañar al pueblo boliviano. Somos sinceros, de eso nos hemos caracterizado, siempre vamos a decir la verdad, aunque algunos gobiernos manejaban bajo sus intereses, por ejemplo, el decreto supremo 24, 9, 17, era para favorecer con la subvención al sector agroindustrial de Santa Cruz, no era el pueblo boliviano. y saben los ex gobiernos sobre este decreto supremo para empezar con la subvención en líquidos desde 1997. Ahí están los decretos, revisen los decretos. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo queremos invertir? ¿Cómo queremos recuperar estos recursos para el pueblo boliviano? Estos recursos se invierten en el pueblo boliviano. Como se trata de una cuestión de producción, quiero decir a compañeros a compañeros del sector agropecuario. En Soya, el Estado boliviano desde el próximo año va a comprar a precio internacional de los pequeños productores, de los medianos y grandes productores. De esta manera garantizar mercado seguro con precio internacional en tema de Soya. Así que los productores de Soya, que no se preocupen. Estamos preparados y hemos aprendido en corto tiempo cómo garantizar precios al mercado internacional en tema de Soya porque Soya exportamos especialmente afuera. Segundo, con los productos como arroz, maíz y trigo sobre el precio nacional vamos a incrementar el 10%, es decir, si el quintal de arroz, si el quintal de maíz o si el quintal de trigo cuesta 100 bolivianos, el Estado va a comprar con 110 bolivianos. De esta manera incentivar la producción para que no falte alimento. Es una obligación del Estado incentivar la producción del pequeño mediano productor. de esta manera evitaremos seguir importando algunos productos especialmente trigo, felizmente con el arroz después de que los empresarios que concentraban, que rescataban y ocultaban nos ha enseñado ahora tenemos arroz suficiente y el 2008 con el ocultamiento de los empresarios nosotros desde el 2009 hemos decidido dar interés 0% para incrementar la producción de arroz que hemos superado. Ahora estamos con tema trigo y estamos también con tema maíz. Si algún producto hay que mejorar o hay que comprar estamos dispuestos a discutir con el movimiento campesino productor pequeño o mediano. Quiero que nos enseñe el movimiento campesino qué producto más podemos comprar para incentivar pero sobre este producto tenemos garantizado. Tercero tenemos unos pequeños recursos garantizados con la plata de este levantamiento de la subvención vamos a garantizar 300 mil dólares nuevos 300 mil dólares por municipios de las áreas rurales para Ziego. En vano podemos discutir sobre políticas programas productivos si no hay agua. Hay saludos a algunos gobernantes de algunos departamentos que se suman a esta política. Es decir una parte para los 300 mil dólares saldrá este levantamiento de subvención otra parte estamos garantizando nuestros créditos las alcaldías de las áreas rurales espero que trabajen con los legantes con los campesinos con las federaciones provinciales comunidades indígenas originarias proyectos específicos para garantizar agua un plan que tenemos es como hasta junio o julio del próximo año ejecutar por lo menos tres o en cuatro lugares de cada municipio tengamos agua para la producción para riego o agua potable. el día 8 de enero estoy convocando a todos los alcaldes de las áreas rurales de Bolivia para planificar y que ellos como su contraparte sea en llegar proyectos hasta marzo marzo debemos desembolsar esos 300 mil dólares para que ejecuten hasta junio o julio la época de sequía es agosto septiembre octubre noviembre hasta diciembre y ahí me he pedido al manito campesino indígena originarias el control permanente de sus alcaldes esta tarde he recibido algunas propuestas de los compañeros campesinos afiliados a la CSUICD la confederación sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia que me dicen algunos alcaldes manejan mal quisiéramos nosotros ser responsables para ejecutar con esos 300 mil dólares el debate está abierto si nos garantizan y las normas nos permiten no tengo ningún problema hermanos del campo es mi obligación garantizar agua para que haya producción y que no falte alimento lamentablemente a nivel mundial hay una crisis alimenticia pero también una parte de estos recursos vamos a empezar vamos a empezar con el seguro agrícola la ley la que hemos preparado una vez que apruebe el Congreso o la Asamblea de la Legislativa Plurinacional inmediatamente frente a la sequía frente a la granizada frente a la edad empezar el seguro agrícola por supuesto va a ser difícil empezar en todos los departamentos pero fundamentalmente para los sectores más empobrecidos y nuestra política social siempre ha sido primero atender a los más pobres vamos a empezar tenemos además de eso quiero decir al momento campesino no para el 2011 sino para el 2012 como ya no va a haber esa subvención de 380 millones de dólares con una parte vamos a empezar nuevamente lo que hicimos en el 2006 o 2007 donar tractores por municipio para eso haremos una evaluación municipio por municipio si en municipios realmente faltan más tractores nuevamente vamos a entrar con donación de tractores para que los compañeros ya teniendo agua pues empiecen a cultivar sembrar y que haya mayor producción eso no es ninguna mentira ya lo hicimos y tenemos experiencia ya tengo una experiencia aunque con faltando meses hay que preparar los recursos económicos hay que importar tractores a veces las barcazas con tractores se quedan en canal de Panamá semanas hasta meses los impuestos que hay que pagar todo un lío por eso no me atrevo a decir que el próximo año 2011 vamos a empezar con la tractorización comencemos el 2006 y el 2007 si no está preparado el 2011 empezaremos con tema de los tractores también aprovecho esta oportunidad para informar sobre políticas que permitan acelerar la reconversión de la matriz energética yo quiero pedir de manera especial a compañeros algunos compañeros transportistas no pueden aprovecharse de este momento subir con 100% saludo a algunos transportistas especialmente interdepartamentales están con 20 o 30% muy conscientemente pero sobre todo quienes gratuitamente recibieron la reconversión a generes especialmente especialmente en algunas ciudades están cobrando el 100% podría justificarse algún transportista que usa diésel y gasolina pero ese compañero transportista que recibió gracias del Estado cuando digo Estado es la plata de Evo Morales es la plata del pueblo en la reconversión ahora que está cobrando antes cobraba un boliviano ahora dos bolivianos antes cobraba unos 50 ahora tres bolivianos me he pedido a los compañeros transportistas seamos responsables por supuesto todos tenemos derecho a tener utilidades pero el pueblo ha invertido por esa reconversión y va a continuar esa reconversión hemos entendido perfectamente sectores sociales como el autotransporte crédito para que los dueños de buses de transporte público compren motores a gas en vez de un bus en sus actuales motores a 10 estamos reservando recursos económicos para dar créditos facilidades pero también enorme preocupación para ese gremialista para ese comerciante para ese artesano y vamos a empezar vamos a empezar con 20 millones de dólares dando créditos facilitar créditos para estos compañeros quiero ser muy sincero con el pueblo boliviano lo más difícil es para algunos compañeros que no son asalariados y para eso el compañero Álvaro vicepresidente del Estado de Provinciación ya planteó empezar con nuevos empleos soy optimista queriendo empezar espero no equivocarme a partir de 15 de enero empezar en los centros poblados como el Alto o Plan 3000 con nuevos empleos por supuesto hay que convertirles que los salarios sean dignos esa será otra batalla pero en el sector asalariado yo les dije nunca me he añadido a mi pueblo a mis compañeros trabajadores a mis compañeros campesinos quiero decirles ya tengo firmado el decreto supremo 07 58 en este decreto supremo incrementa el salario mínimo nacional de 20% en este decreto supremo 7 58 incremento salarial para la policía para las fuerzas armadas para salud y educación 20% para el 2011 soy responsable con lo que hice esa plata en vez de que se vaya se queda aquí histórico siempre dijimos el incremento salarial no puede ser de abajo de la inflación la inflación crezca en el centro 8% seguramente va a aumentar algo más el incremento salarial para el 2011 20% para esos cuatro sectores pero también quiero anunciar los sectores sociales que no reciben incremento salarial los llamados funcionarios públicos mientras no se nivelen sus salarios el próximo año va a recibir doble aguinal a mí me ayuda bastante muchos trabajadores que trabajan conmigo y trabajan en otros ministerios pero este doble aguinaldo no va a recibir el presidente ni el vicepresidente ni ministro ni viceministro a partir de los viceministros para abajo recibirán el próximo año doble aguinaldo y por qué doble aguinaldo esa plata va a salir justamente de este levantamiento de subvención entonces quiero decirles y dar información al pueblo boliviano porque yo he preferido cuidar la economía nacional aunque con costo político que digan Evo Morales se desgasta digan lo que digan primero para mí es la patria el pueblo boliviano no es Evo Morales el gobierno nacional con mucha firmeza con valentía decidimos no como antes cobardemente se ocultaban para tomar algunas decisiones esto no es gasolinazo esto es cómo liberar los precios de combustibles pero también ese momento estaba escuchando en algún medio de comunicación el cordalito bancario quiero recordar al pueblo boliviano el primer año de mi gestión el primer año de mi presidencia que decían algunos opositores algunos empresarios decían Evo Morales pobre indiacito que se devierta unos 4, 5, 6 meses de presidente no va a poder gobernar después se va a ir vamos a sacar como si nada yo quiero decirles después de mi primer informe del 2007 que dijeron creo que este indio se va a quedar por mucho tiempo hay que hacer algo al margen del revocatorio al margen del intento de golpe de estado que hicieron una batalla económica 2007-2008 permanentemente decían que va a haber cordalito bancario que el presidente Evo va a implementar sus medidas económicas o va a ejecutar su plan nacional de desarrollo con el ahorro del pueblo boliviano cordalito bancario ¿cuándo ha habido cordalito bancario? además de eso quiero que sepan el 2005 la recaudación o depósitos perdón de todo el pueblo boliviano apenas serán 3 mil millones de dólares ahora ¿cuánto tenemos? 8 mil 500 millones de dólares ¿cómo pueden decir que va a haber cordalito bancario? como hace un momento decía un pequeño acto a lo mejor algunos compatriotas nuestros necesitan para pasar años nuevos los están retirando pero que lo que sepan no va a haber ningún cordalito bancario es otra guerra política como algunos medios o mediante algunos medios se engañan juegan con el sentimiento del pueblo boliviano y saben el banquero privado que teníamos tantas reuniones aclaramos permanentemente para terminar quiero decirles amigos oyentes amigos de la prensa ¿quiénes que quieren que se abrogue el decreto supremo 784 es para seguir dañando al pueblo boliviano para que esta plata siga yéndose afuera claro los opositores políticos nunca quisieron un bien para Bolivia siempre afectar siempre dañar al pueblo boliviano siempre perjudicar al pueblo boliviano que nosotros no queremos perjudicar me he pedido a mis compañeros trabajadores a mis hermanos indígenas originarias campesinos no se hacen guiar ni confundir con los opositores políticos la subvención empezó con el gobierno neoliberales no con el gobierno de Evo Morales estamos acabando un decreto del gobierno neoliberales por supuesto con una política social y con los sectores que no hemos conversado abierta la convocatoria saludo la reunión que tuve primero con la CESU-CB después con la Central Obrera Boliviana dispuesto a escuchar por sector o a la cabeza de la Central Obrera Boliviana seguramente algún sector le necesite un tratamiento especial lo vamos a hacer porque son nuestros compañeros en vez de que esta plata se vaya a Brasil a Argentina a Paraguay o al Perú y esa plata se quede aquí se trata de eso eso he decidido todo por el bien de Bolivia aunque digan lo que digan sobre Evo Morales repito nuevamente yo no estoy cuidando mi imagen para mi sencillo sería más bien aumentar más subvención y hacer aplaudir no se trata de eso sino por encima encima cualquier interés personal partidario de gobierno es Bolivia por eso aprendí a gritar con mis compañeros patria o muerte venceremos con seguridad venceremos muchas gracias desde el palacio de gobierno escuchamos palabras del presidente de Bolivia Evo Morales el mandatario explicó los beneficios que traerá la nación el reajuste de precios en los carburantes medida puesta en vigencia recientemente erradicar el contrabando incentivar la inversión disminuir la importación buscando así el crecimiento de la economía nacional el mandatario anunció que los recursos que se obtendrán a través de esta medida serán utilizados para la inversión pública en el sector agrícola inversión en el sector energético asimismo Evo Morales anunció un incremento salarial para el próximo año del 20% para la policía fuerza armada sector salud y educación parte de los anuncios realizados por el presidente Evo Morales desde el palacio de gobierno